Bueno pues estamos en Santa Cruz. Este es un varadero para las lanchas, los catamaranes turísticos, para los paseos. Estamos en las bahías de Huatulco. Allá al fondo nos alcanza a apreciar, pero hace un momento anduvimos en la playa de Santa Cruz. Bienvenidos. Como pueden ver pues ya las embarcaciones están varadas. Hoy es un domingo del mes de julio de 2021. También los estragos de la pandemia se dejan sentir, ya que hay un rebrote. Hay que tener precauciones. Hay que tener muchas precauciones siempre. Bien pues estamos en las bahías de Huatulco, Santa Cruz. Es muy bonito. Ahí si tienen algún comentario, sugerencia de qué lugares podemos visitar en esta zona, se los vamos a agradecer para que enriquezca este canal a través de Turismo México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!